Amigas y amigos, compatriotas, tengan todos ustedes muy buenos días. Me dirijo en este día de sábado soleado, después de varios días con mucha nubosidad, neblina matinal, este sábado soleado que augura un día caluroso, especial para quienes estén en la playa. Es de esperar que la playa no haya amanecido nomás con neblina en la mañana, pero yo creo que puede estar con solcito. Aquellos que vinieron y aprovecharon el fin de semana largo, pasaron a saludar a la Virgen de Lobas, que me imagino a los católicos, aunque sea una persinadita. Y de ahí, a la playa, a Viña, a Reñaca. Yo les voy a contar una especie de cuenta. La soberbia, con la humildad, se fueron a bañar a una laguna. Ambas se desnudaron y se metieron a bañarse a la laguna. La soberbia, como es rápida porque le gusta actuar rápido y ser soberbia en forma rápida, se pegó un baño más corto y con el apuro se puso la ropa que pilló y se fue y sin darse cuenta se puso la ropa de la humildad. Y la humildad siguió bañándose ahí lenta, como no tenía ningún apuro, disfrutando humildemente del agua, hasta que ya se le hizo un poco tarde y decidió salir del agua y vio que estaba desnuda y que esa ropa no era de ella. Y dijo, bueno, me la pondré. Y se puso la ropa de la soberbia. Y fueron caminando a través del mundo y muchas veces a la soberbia, ¿no es cierto?, no le hacían caso. Y era la humildad que andaba con la ropa de la soberbia. Y a la humildad muchos se le acercaban y la soberbia aceptaba con orgullo aquella ayuda. Este cuento no he inventado sino que yo lo he leído alguna vez lo leí alguna vez lo leí nos lleva a pensar de que hay mucha gente que se viste con ropa ajena hay mucha gente que da una imagen de poder pero por dentro son muy débiles da una imagen de arrogancia pero por dentro no valen nada mientras que hay otros que andan sencillamente vestidos sencillamente actuando con la gente y por dentro vaya, 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 vaya que tienen soberbia vaya, vaya que tienen soberbia y eso nos hace pensar un poco en que tenemos que analizar a aquellos que nos dicen que ellos hacen el bien a aquellos que nos dicen que para ellos es bueno que nosotros los sigamos y que al final caemos en la trampa al final caemos en la trampa todos aquellos que dicen que se preocupan porque son progresistas y se preocupan por los pobres y que quieren que los pobres vivan mejor y que a los ricos hay que destruirlos o por poco meterle las manos a los bolsillos a mí me gustaría saber si el señor ese Alejandro Guillet con los 5 mil millones de pesos que tiene de patrimonio no él sino que a nombre de su señora sería capaz de distribuir ese patrimonio entre los pobres o hacer algún acto de caridad 5 mil millones de pesos de patrimonio declarado según la página de transferencia de transparencia más su sueldo de senador más todo lo que ganó en forma trucha todo lo que ganó en forma trucha por 20 años como relator y comentarista y periodista de televisión y que la señora hacía las boletas por una sociedad para no pagar el impuesto de segunda categoría que el impuesto a las personas el impuesto primera categoría es el impuesto a las empresas y va a las utilidades de las empresas el impuesto de segunda categoría es el impuesto a las personas a lo que ganan las personas que sobre un cierto límite deben pagar su impuesto y este señor evadió por años pagar ese impuesto a través de unas boletas o facturas que emitía una sociedad de su señora y él logró este patrimonio de 5 mil millones de pesos él es el que dice que es la opción de los pobres él es el que dice que él es correcto él es el que dice que está a favor de los homosexuales a favor de la gente de las personas transgénero a favor del matrimonio homosexual cuando lo primero que hizo fue seguir como periodista a un juez homosexual que fue a un sauna homosexual lo filmó y lo denunció y lo denunció públicamente porque era homosexual él él es un xenófobo él es un xenófobo vaya quien vaya a un sauna o a un hotel homosexual a mí me importa un bledo mientras pague y no entra con una pistola asaltando al dueño a mí me importa un bledo es problema de la intimidad de cada uno es problema de la intimidad de cada uno hay que aceptar las diferencias hablaban otra vez salió la palabra de las disforia de género que viene a ser la palabra científica de la trans trans sexualidad la disforia de género en los años 50 era considerada como una enfermedad psiquiátrica y era tratada con bueno terapias y tratamientos psiquiátricos pero al final los científicos se dieron cuenta de que no era algo psiquiátrico sino que era algo inherente a personas que no aceptaban el cuerpo que tenían y que ellos querían vivir en el otro sexo biológico el cual tenían que después le pusieron género para mí los géneros son los que venían los turcos en patronato y esa es la disforia de género la disforia de género ¿por qué se llama disforia? porque el contrario de la palabra disforia es conformidad entonces esta persona está disconforme con su género disconforme con su género no es que sea un peligro no es una persona que está disconforme con su género y tiene pleno derecho a estar disconforme con su género y a vivir en su otro género o sexualidad y tiene pleno derecho a hacerlo ahora hay casos de disforia de género que en el tiempo y viviendo en la sociedad las personas o se reafirman o se moderan como también se vuelve atrás es un estado los psiquiatras no saben definirlo si es un estado psicológico un estado psiquiátrico etcétera es algo muy parecido a ver hay formas de vida hay formas de vida que son diferentes y que no son enfermedades una persona con disforia de género no es un enfermo no es un enfermo es una persona que tiene algo dentro de si que lo hace ser disconforme con su género que no ha sido descubierto por la ciencia no ha sido descubierto por la ciencia pero no por eso ellos son culpables de eso no ellos tienen que buscar su felicidad tienen que ver como son felices fíjense que yo tengo un amigo que tiene un hijo autista y cuando le dicen que su hijo es enfermo se molesta porque el autismo no es una enfermedad es una diferencia son personas diferentes ese es el autismo son aspectos autistas es diferencia lo mismo pasa pero en este caso es genético porque hay un hay un gen diferente con los niños que son con síndrome de Down y es por eso que esa gente no tiene ninguna cobertura en el auge porque no son enfermedades el auge cubre enfermedades yo creo que una muy buena medida en este país sería considerar no enfermedades sino que las diferencias considerarlas dentro del auge cosas que esas personas puedan tener algún tipo de terapia algún tipo de tratamiento algún tipo de entrenamiento o educación especial ya para su diferencia amigas y amigos ya les dije ¿por qué no estoy con Guillermo? estoy en un lindo día caluroso aquí estoy con harto calor en un lindo día caluroso en la cruz voy a viña a una misa de un tío que falleció espero que ir con esta camisita no me desfío pero en todo caso voy a dar un chalequito por si acaso tengan ustedes un muy muy buen día y no se olviden nunca voy a terminar sin un Viva Chile